¡Buenos días mis queridos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. En el video de hoy vamos a charlar una preguntita que ustedes siempre me hacen. ¿Por qué yo hice cuarto en un año en vez de hacerlo en seis meses como hace la mayoría de las personas? Bueno, muchos de ustedes saben que yo hice tercer en seis meses el año pasado. Entonces yo ingresé a cuarto año en la mitad del año pasado y mucha gente me preguntó por qué yo no cursé semio el año pasado. La dejé para cursar ese año y por qué yo hice mitad de cuarto del año pasado y la otra mitad ahora. Así que nada, vamos a charlar un poquito sobre eso en ese video. Obviamente que fue una decisión particular y también una decisión influenciada por la pandemia y cómo estaban las cursadas en los hospitales en el momento de la pandemia, especialmente la cursada de semio. Así que nada, no fue una decisión con base solamente en qué quería hacer yo, pero también en la conjuntura en la cual yo estaba. Pero bueno, ya les explico. Antes de eso, ya les pido, si les gustó el video, dejen el like, escríbanse al canal, compártelo con los amigos. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre semiología, sobre el hospital, etcétera, ya saben, pueden dejarla en los comentarios que yo les respondo apenas puedo. Bueno, para explicar la decisión de hacer cuarto en seis meses, primero les tengo que poner en contexto de qué era mi vida en el año pasado. Bueno, ustedes saben que yo hice tercer año en seis meses. Entonces, yo hice tercer año en seis meses en la primera mitad de 2021. Eso me dejó cuarto año en la segunda mitad, o sea, tendría que cursar cuarto año en la segunda mitad de 2021. Y bueno, cuarto año por definición, a excepción de algunos hospitales que tiene SEME NOVAL, cuarto año por definición es semestral, porque uno cursa SEME y PAD2, que son un montón, en un semestre, porque las dos materias son semestrales. El tema es que yo, como hice tercero en seis meses, tuve que dejar micro 2 para cuarto año. Entonces, micro 2 la dejé para cuarto año. Entonces, yo iba a tener micro 2, pato 2 y semio. Después, yo hice el error de pasar para UDH con el final de micro 1 pendiente, porque bueno, en la mitad del año yo tenía que dar un montón de parciales de pato y fármaco todavía, regularicé las dos, di el parcial de pato, di el final de pato, di el final de fármaco, di el segundo parcial de micro 1, como que fueron muchas parciales en julio. Y nada, yo no tenía ninguna cabeza para preparar el final de micro 1. Uno puede pasar con el final de micro 1 pendiente a la UDH, sí, pero es un error, porque después es un final que no podés dar semio sin haber dado micro 1, entonces tenés que estudiar micro 1, pero micro 1 es súper pesada. Cuando yo estaba cursando micro 1 era horral el final, así que nada, imaginen estudiar más de 100 bichos distintos, todo oral y hay que saber un montón de cosas porque es cátedra 1. Así que nada, yo tenía ese final pendiente y bueno, tenía justamente 3 materias, que era semio, pato 2 y micro 2 y yo estaba haciendo una ayudantía, chicos, porque bueno, los que no me acompañan en Instagram y no saben, yo el año pasado terminé una ayudantía y hoy en día soy ayudante de inmunología. Así que nada, yo en el segundo semestre tenía muchas cosas. Y bueno, por un lado, yo sabía que no muchas cosas, pero por otro lado decía, bueno, si por ahí me dan un hospital que yo quiero, que la cursada de semio sea buena, yo me quedo. El tema es que el año pasado justamente ustedes saben que nosotros estábamos, la pandemia todavía estaba muy fuerte y bueno, los hospitales estaban volviendo de pandemia o seguían ahí, era como que había un poco prácticos, muchas de las cursadas no fueron buenas y la verdad que chicos, semioología es una materia muy, muy práctica y tipo, cursarla de cualquier forma solamente para adelantar materias es tipo, no me cerraba, decía, no, no quiero cursar así. Y nada, en las asignaciones me dieron un hospital que no era mi primera opción y no me gustó la cursada del hospital. Básicamente, yo llegué a cursar como 3 semanas, estar ahí y nada, era como que subían cosas, subían clases virtuales a un drive, no teníamos clases presenciales, a veces subían clases de años anteriores que no se escuchaba también los audios, era como que no teníamos tanto contacto con los docentes, tipo, prácticos ni hablar, nada prácticamente de prácticos y la verdad que en mi cabeza era como que yo no quería cursarlo de esa forma. Además, como yo esas 3 semanas que inicié el cuarto año, estaba cursando todo, tenía muchas cosas. Entonces, sentía que no podía dedicar el tiempo que yo quería a mi ayudantía y yo realmente tenía, planeaba en mi cabeza ser ayudante, siempre quise ser ayudante. Y yo quería tener una de las ayudantías y sentía que no podía dedicarme a mi ayudantía con todas materias y era como que sentía que estaba haciendo todo más o menos porque realmente estaba con muchas cosas. Entonces, nada, junté todo. Fueron días y días de reuniones conmigo misma para tomar la decisión, hablé con mi psicóloga porque es como que, como venía yo de un ritmo de siempre hacer muchas materias juntas y rendir todo y nunca había dejado ninguna materia. Me daba un poco esa sensación de ay no, que no quiero dejar. Pero bueno, obviamente que calidad va por arriba de cantidad. Entonces, cursar todo y después ir mal en las cosas o no poder llevar todo bien o no aprender era como que algo que yo realmente no quería. Entonces, nada, habían opciones. Yo podía dejar semio, podía dejar pato, podía dejar micro. Pero dentro de todas las opciones yo pensé que sería mejor cursar micro 2 y pato 2 en ese semestre. Entonces hice como una mitad de cuarto año porque hice pato 2 junto con micro 2. Di mi final de micro 1, entonces lo puede preparar, lo puede dar. Ya hay video acá en el canal sobre la preparación de final de micro 1, etc. Y bueno, terminé mi ayudantía. Porque bueno, las ayudantías para los que son ayudantes o bueno, para los que no son ayudantes pero tienen interés de saber, las ayudantías toman tiempo, chicos. Porque si bien a veces es un día de la semana o dos días a la semana que uno tiene que juntarse con el grupo de la ayudantía, ustedes tienen que estudiar además de la ayudantía. Hay exámenes, hay presentaciones en las ayudantías. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo, todas las semanas preparando temas, estudiando, presentando, preparando presentaciones. A veces rendís exámenes, es como que hay muchas cosas. Encima que hay que profundizar la materia, leer de otros libros. Entonces en mi momento de ayudantía, yo soy ayudante inmuno. En mi momento yo ya había leído el Geffner y mientras hacía la escuela de ayudantes, fui a leer el Genways y el Abbas, que son dos otros libros de inmuno, que son mucho más profundizados. Como que además de eso, buscar paper, presentar temas. Hay exámenes finales de ayudantía. Entonces rendí un oral para como que cerrar la ayudante y presentar un trabajo también. Entonces es como que es mucho. Y nada, yo realmente quería mucho ser ayudante y sentía que no estaba pudiendo dedicar junto con todas las cursadas. Entonces nada, pensé, bueno, si yo dejo semio, el año siguiente puedo elegir una cursada mejor en un hospital que a mí me guste, que yo realmente quiera, que sea mi primera opción. Y bueno, voy a tener tiempo para dedicar solamente a semio, porque la verdad que semio es una materia muy linda. Y es muy bueno poder estudiar semio sola o prácticamente sola, que fue lo que yo hice, por ejemplo, ese primer semestre de 2022. Yo estaba cursando semio y salud pública, que yo pedí para adelantar. Y estaba, bueno, con mis turnos en la cátedra como ayudante, pero nada, disfruté mucho, mucho la cursada. Tenía tiempo para ir a la tarde a practicar con más pacientes y a ir mucho más al hospital que por ahí otros compañeros que estaban cursando muchas materias. Porque justamente yo tenía mucho más tiempo libre porque estaba sola con semio. Así que nada, fue más una decisión en ese aspecto. No soy la única persona que hice eso. Creo que en realidad, si yo no tuviese el final de micro 1 o no fueran tiempos pandémicos por ahí, yo no hubiese dejado semio en ese momento. Pero bueno, no fui la única persona que hice eso. De hecho, en mi hospital hay varias personas, varias compañeras y amigas de cursada que también cursaron para todos el año pasado con micro 2, micro 1 y bueno, hicieron ayudante y todo como que para adelantar cosas y no perjudicar la cursada de semio. Y dejaron semio para ese año. Fue más que nada una decisión influenciada por todo el contexto. Y también porque, bueno, imaginen que yo venía cansada de terceros y seis meses. No tuve vacaciones, pasé directo a cuarto. Era un montón de materias. Sentía que no podía disfrutar. Y bueno, nada. Creo que lo principal fue la cursada de semio en sí que no me gustaba tanto. Y también que, la verdad que chicos, semio es una materia que uno no puede aprender de la teoría. Y un problema de la pandemia fue justamente la gente que ya estaba en cuarto o que entró a cuarto o quinto o sexto en los tiempos de pandemia. Se perjudicó en el punto de que, bueno, es muy complicado aprender semiología o interna o cosas que uno tiene que tener prácticos virtualmente. Vos no vas a... Hay maniobras que vos haces en vos y no tenés ninguna patología. Entonces, como que no vas a sentir, no vas a palpar nada. Signos que uno solo va a ver y cosas que solo se escuchan en la auspultación en la persona que tiene una patología. Entonces, es muy complicado llevar materias muy prácticas en la pandemia. Entonces, la pandemia realmente influenció muchísimo mi decisión porque, bueno, yo pensé, bueno, puedo cursar todo y estar en quinto en el primero semestre de 2022, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? De aprender más o menos, de tener que matarme después buscando guardias de practicantes para aprender las cosas. Es como que no me cerraba eso de priorizar, aprobar todo antes de aprender realmente y tener, bueno, posibilidad de aprovechar las materias. Así que nada, básicamente fue una decisión así. En el momento yo comenté en resumédi. Pero bueno, terminé nunca grabando videos para el canal porque realmente el año pasado, el segundo semestre, yo estaba a full porque el final de micro 1, con micro 2, con pato 2, con la chantía, era un montón. Así que realmente no tuve tiempo de venir y grabar videos antes. Pero bueno, nada, les estoy contando hoy justamente mi decisión porque, nada, ahora que terminé cuarto, mucha gente me pregunta ¿pero no entraste en cuarto de la mitad del año pasado? Sí, yo hice cuarto. El segundo semestre, desde la mitad del año pasado hasta, bueno, ahora es el primer semestre, lo terminé y ahora entro a quinto año. Entonces ahora en el segundo semestre paso a quinto año. En realidad ya pasé a quinto año porque, bueno, ya aprobé semio. Pero bueno, nada, les quería compartir mi decisión, los motivos del cual me llegaron a tomar esa decisión. Y bueno, nada, espero que les haya aclarado las dudas de, bueno, más que nada en la decisión personal, pero ¿por qué hice cuarto anual y no en seis meses? Hay gente que hace cuarto anual mismo en tiempos de no pandemia porque hay gente que prefiere cursar microdados y patodos con salud pública, cosas separadas y después tener como que semio aparte y de cierta forma es mucho mejor porque uno tiene más tiempo de dedicarse. Es una opción, así que nada, siempre está para que cogiten cuando sea el tiempo de ustedes de cursar. Y nada, también hay gente que hace semio anual porque hay hospitales que son anuales, como por ejemplo el Ramos Mejía, el River Davia, el Aeronáutico, las cursadas son anuales o se organizan de una forma que uno termina cursando cuarto anual. Así que no es el fin del mundo, digamos. Y nada, como yo ya había hecho tres y seis meses, es como que había ahorrado seis meses y dije, bueno, no hay problema, hago todo mi tiempo. Y nada, decidí hacer cuarto anual. Pero bueno, básicamente es eso. Espero que les haya aclarado las dudas sobre el video. Cualquier duda pueden preguntar acá abajo. Sobre la ayudantía, yo sé que por ahí van a tener dudas de, bueno, cuáles son las metajas de ser ayudante, qué es una ayudantía, cómo es ser ayudante, etcétera. Así que voy a grabar videitos sobre eso. Y bueno, pronto también saldrán videos sobre microdosis para todos acá en el canal. Pero bueno, es eso. Un besito y hasta el próximo video.